Hoy vamos a elaborar una coronita navideña con foamy escarchado. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Necesitamos dos colores de foamy. Primero cortamos un pedazo de foamy verde de 10 por 9 centímetros. Luego marcamos en la parte superior un centímetro a cada lado y unimos con una línea. Después doblamos de esta manera. Colocamos en este lado una pinza para ropa para sostener los extremos y vamos a hacer cortes de 4 milímetros siguiendo la línea. Después retiramos la pinza. Luego cortamos una tira de 2 por 11 centímetros y la pegamos en este espacio de esta manera. Enseguida aplicamos silicona en la parte inferior. Giramos y pegamos. Luego aplicamos silicona en el espacio que sobresale. Volvemos a girar. Pegamos de manera que nos quede de forma redonda. Después tomamos un pedazo de cuerda metalizada de 25 centímetros y unimos los extremos con un nudo. Ahora cortamos otro pedazo de foamy de 8 centímetros por centímetro y medio. A este le aplicamos silicona por la parte de atrás a un lado y pegamos la cuerda. Luego aplicamos más silicona y la enrollamos hasta el final. Para que nos quede de esta forma. Ahora vamos a pegar esta parte en la unión de la corona. Después tomamos un cuadrado de 6 por 6 centímetros y en la parte de atrás marcamos líneas de punta a punta. Luego cortamos por estas dejando un pequeño espacio en el centro. Ahora aplicamos silicona en estas dos puntas y las doblamos hacia el centro. En la parte de enfrente hacemos el mismo procedimiento. En esta parte cortamos los lados de tal manera que nos quede solo una tira en el centro. En el otro lado sacamos un triángulo en el centro. Y en las puntas recortamos un pequeño triángulo. Luego aplicamos silicona en la parte del centro. Posteriormente bajamos estas partes y las presionamos para asegurarnos que queden bien fijas. Luego enrollamos la tira que quedó en el centro y al final la pegamos en la parte de atrás. Después tomamos estas dos tiras de la corona, les aplicamos silicona y colocamos el lazo que acabamos de hacer. Para finalizar, le agregamos detalles al gusto. Y así de esta manera nos queda lista esta coronita para colgarla en el arbolito navidad o en cualquier otro sitio del hogar. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!